Bueno, aquí, en estos, este o este, ¿sí? Este no está tan claro. De hecho, este habla de un torque de 95 pounds, ¿sí? O pies por libra, digamos. Y es, y creo que hablaba, esta estaba de, era mucho, ¿sí? Ya me parecía mucho. Entonces, lo vino a buscar a este libro. A veces la información no es clara, no es que no es clara, hay que encontrarla, digamos, ¿no? Y acá está bien. Esto, en los bulones, 65 a 70, y las tuercas, 60 a 75 pounds por foot. Sí, foot pounds. Sí, pies por libra. Entonces, esto, yo, como dice 60 a 75, le puse 73, ¿sí? Y todo el torque a 73. Entonces, una vez que uno termina, ¿sí? Lo gira, ¿sí? Esto tiene que girar así, perfecto, ¿no? Sin trabar en ningún lado, ¿sí? Si, si no lo pueden mover, o si, o si está trabado, o si llega a un punto y traba, ¿no? Y tiene que hacer mucha fuerza, hay algo que está mal. No, está mal, bueno. Hay que ver qué pasó, ¿sí? No cierren todo y manden y piensen, bueno, después el motor ablanda y, porque, eso hay que, esto tiene que, una vez que hacen el torque, tiene que girar así, en una mano, tranquilo, toda la vuelta, ¿sí? A veces hasta gira mejor que este. Pero, este está bien. Ahora, cuando uno abre un motor de 77 años, como este, tal vez ha estado rearmado, abierto, un par de veces antes, ¿no? O más, a veces. Pero, entonces, los noches, ¿cómo se llama? Esos cositos que tenían los metales, ¿sí? ¿Cómo se llama? Noche. Perdón, ¿eh? Ah, sí, como una muesca, ¿no? La muesca de los metales, generalmente, van todos para el mismo lado. En este, tenía dos, estos tres para el mismo lado y este estaba para aquel lado, ¿sí? Los pistones tienen una posición, van para un lado. Generalmente, los pistones, si ustedes los miran arriba, tienen una F o dice front, ¿sí? Entonces, van para adelante, para la parte de adelante del auto. Siempre eso, los pistones así. Pero, empezando a llevar. Estos no. Estos tienen una muesca. Y tenía dos muescas para un lado y dos muescas para el otro. Después, las bielas. Cuando uno cambia las bielas, que tiene el pina dentro del pistón, lo tiene que sacar, bueno, ¿saben cómo se hace? Bueno, eso. También tiene una posición. Y esto tiene una posición con respecto a la biela, ¿sí? Entonces, cuando uno encuentra un motor así, que ha sido abierto y rearmado, a veces se encuentra cosas raras, ¿no? Como acá. Que aquí no están todos mirando por el mismo lado. Pero, ahí está la decisión. Si el motor está como este, que anda bien y gira, yo prefiero dejarlo como lo abrí, ¿sí? Entonces, yo lo he vuelto a poner con dos muescas, o sea, tres muescas para este lado y una muesca para aquel lado. Porque, y cuando lo gira, uno siente en la mano que gira bien el motor, ¿sí? Ahora, y eso es el tema. Cuando las bielas, todo esto, con el calor, el giro, la fricción y todo, va tomando una forma, ¿no? Entonces, y más 80 años de auto, ¿no? Entonces, siempre intentar ponerlo en el mismo lugar como estaba, aunque uno vea que no está como vino de fábrica, ¿no? Por eso, hay un momento en donde uno decide qué hacer. Si uno está cambiando todo, bueno, y está mandando a rectificar el motor, y está haciendo reboring, ¿no? Los cilindros de nuevo, y tal vez tiene que comprar otro tipo de pistón, y bueno. Eso empieza de cero. Pero con este tipo así de motor, que está bien, siempre conviene dejarlo como lo abrió uno, ¿no? Entonces, yo lo dejé con la muesca por aquí al lado, porque si este motor trabajó en esta posición, y se acomodó en esa posición, así es como va a andar mejor, ¿sí? Así que bueno, esto está, listo. Todo torque. Ahora pongo el filtro de aceite, que va aquí, que uno, para trabajar mejor, lo saca de parte para limpiarlo, y después a cambiar la cadena. ¡Hasta también! Gracias.